Muy bien niños, ¿cómo están? Les saluda Mierros, alguien del consorcio Reino de los Cielos, somos una gran familia. Ahora vamos a hacer un afiche, vas a elaborar un afiche relacionado al ahorro de energía. Puedes dibujar un foco, puedes dibujar a un niño que está apagando un interruptor de luz, puedes dibujar a una mamita que está desechufando la licuadora, lo puedes hacer a tu creatividad. Puedes trabajar con palitos de chupete, puedes trabajar con crepe, con papel lustre, con lentejas, con arroz, con el material que tú creas conveniente. Elaboras un afiche bien bonito y me envías. Y también vas a hacer un prototipo. ¿Qué es prototipo? Tienes que crear un artefacto, ¿sí? Acá yo tengo una radio, ¿sí? Lo he elaborado en una cajita, lo he pegado lustre, ¿no? Miren, dos lustres en forma de círculo lo he cortado, lo he borrado con papel, este, lustre en plomo, le he puesto las tapitas, ¿sí? Y ha salido una radio. Tú puedes hacer una licuadora, un televisor, puedes hacer un horno, microhorna. No se olvide, niños, que tenemos que ahorrar la energía, ¿sí? Tenemos que apagar las luces, desenchifar los artefactos, ¿sí? Porque ustedes saben que el ahorro de energía es muy importante para ti y para toda tu familia. Muy bien, niños, no te olvides de enviarme tus videos y tus fotos y nos vemos, niños. Chau, chau. Gracias por ver el video.